Tenía que estar en el Hilton de Puerto Madero a esta hora, precisamente, 10 y media, son 10 y 43, recién estoy saliendo. ¿Qué vas a hacer en el Hilton de Puerto Madero, Marti? Voy a ir a ver a Janet, mi amigo, que el talado está hace 3 días en una habitación en el Hilton, sin sentido aparente, o sea, no entiendo por qué. Y él dentro de 2 días se va para siempre. Tiene una enfermedad terminal y dentro de 2 días es su fecha, le toca. Del otro lado no voy a volar. Bueno, decía que Jenny se va a vivir a Miami. Hoy es su noche de despedida, hoy lo vamos a despedir. Y el talado se alquiló una que te suena en un hotel y no entiendo por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Me explicas? Yo un día abro WhatsApp y le llevo mensaje de Jenny. Link de TikTok. Lo abro en un video de la Reini. En un hotel. TikToks que nos mandamos mucho con Camila diciendo qué ganas de tener esta vida y qué infeliz de enverda soy. Bueno, y Jenny me manda, qué ganas. Yo le pongo, ¿qué me pone? No me descanses, pero tengo ganas de sacar un finde en un hotel. ¿Pero solo? Sí. Antayer, según una foto, el chabón se vino a pasar el finde al Hilton con un auténtico culo roto de mierda que es. Acá estamos. Y obviamente vine a mirarlo a comer porque del Hilton no puedo pagar ni un cubo de hielo. Así que ojalá que coma rico. O sea, él hizo esto 2 días antes de irse para siempre. Además, le pedían el nombre a una acompañante y dijo que se le pasó por la mente mi nombre. Pero que no le iba a decir porque si me contaba que me anotó acompañante que yo iba a venir y no quería que yo venga. ¿Están en una mesa de dos? Están en una mesa de dos, los pelotudos. ¿Qué comen solo en la concha de su madre? ¿Qué carajos haces acá? ¿Un día antes de irte para vivirlo a Miami? ¿Ya no expliqué eso? Ah, o sea, no sé si te veía como un lordo. Estamos literalmente en el tweet ese de hoy me deprimí por culpa de los amigos chetos de Martín. La amiga cheta de Martín. ¿Viene acá a mirarlo a comer? Hay un tweet que dice eso de los amigos chetos de Martín. Te doy la razón. Sí, te pones mal por la vida de él. No por la mía. Las cosas más raras que hiciste era hacer mucho, Jenny. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me parece raro? Chicas, no hay nada más Jenny que haber hecho esto. ¿Para qué? ¿Qué te crees que te fuiste un mes solo a Miami a vacunarte? Pum, otro palo más para mí. Cuando nos fuimos a Córdoba fuimos todos en auto y vino en avión sin avisar. Se fue a Mar del Plata. Este año se fue a Mar del Plata en avión. Volvió de Mar del Plata en avión. A mí Martín se fue a Catar. Manejase a nivel de pelotudez. ¿Cuánto bajaste? Yo fui a laburar. ¿Vos te acaba de proponer comprarse unas croquetas de jamón ibérico y queso azul? Y sigue siendo la persona, sigue teniendo más contacto con la realidad que vos. Yo me tomo algo para tomar y yo con esto estaba... No pintó ni con lima. Me pregunto qué es esto. No está familiarizado con el maíz ni con las fricuras. ¿Por qué hiciste esto? Que hay de una razón, razón. Sí. Una razón inventada. La puedo dar antes que él. A ver. ¿La querés dar vos? ¿Este hotel es con el fin de poder cogerse a todas las minas siquiera del país? No, no, no. Antes de ese mes. Sí, está yendo re mal. Estamos nosotras. Estamos nosotras. Yo salí como esperada y a cambio se hicieron esta mesa. Y porque somos las más fáciles del grupo, te agarraste vos también. Acá, si somos tres contra uno. No fue guardiado. Fue un insulto para él como un halago para vos. Para todo esto no me hablaste de tu cometido, Sean. ¿Qué es ese? Saqué dos noches. Una noche, no fue lo planeado. ¿Y queda esta? ¿Viste para eso? Sí. Todo o nada. No me queda chance de... ¿Por qué le vas a dar a una mujer para que me... Ah, bueno. ¿Por qué es parte de la descripción de tu laburo? ¿El de seguridad me quiso sacar la cámara antes? Me quiso sacar... Efectivamente te dijo. Un pobre hombre que está trabajando sábado, 40 grados, febrero, a la noche. Y viene una pendeja vestida como... Como J.I.Balvin. Le dicen, disculpa, no se puede grabar y ya. ¿Pueden quedar pijaní hoy? Cuando llegué yo le dije, te espero en la puerta. Me manda, mirá para arriba. Miró para arriba y estaba ahí en el cuarto piso. Le dije, ¿qué pago este boludo? El último. El último. Le digo, dale, bajá boludo. Me hizo esperar un montón mientras bajaba por el ascensor de vidrio. Y cuando llego acá me dice, era para el show nada más, yo estoy en esa. Yo duermo acá. Vamos, se hace putón. Encima todo esto. Se hace putón. El asesor la veo como el boludo y le va a cagar a pedos a ella. Tipo, literalmente parecía que J.I.Balvin había contratado a una tipa para ir al cuarto porque se me acerca y me dice, hola. Y le digo, hola. Son huésped, me dice. Y yo. Soy de la noche. Bueno, ya salimos de la fiesta. J.I.Balvin. ¿Cómo la pasas en tu despedida de este país? Yo la pasé bien, pero me parece que Juada la pasó mucho mejor. Mirá. ¿Cómo estás, Juada? Estás toda manchada de fernet. Tiene mucho sentido, ¿ves? ¿Qué mierda digo? Nos acaban de decir que a las 7 de abril el desayuno, enhorabuena. ¿Por qué? Porque llegó Jan. Son 6 y 54. Jan, y este es el mejor bajón del mundo. Me rompieron el rato mal. Este, te lo comé todo, es muy malo. Llega a tapgar todo. ¿Listo? Solución antibacter. Te lo llevo. ¿Cómo está la aguada? Me pregunto yo. Vení a bajar el auto. Afuera, afuera, afuera. Qué peligro. Lo lavé hace dos días. A ver esta gente, mirá a Jenny. Les hacemos una entrevista. ¿Qué, te tenemos que llorar? Estamos acompañando a la hermana de ella que se acaba de casar a su luna de mía. ¿En serio? Y les regalaron una noche que era el Hilton. ¡Qué lindo! A nosotros no, porque... ¿Ustedes duermen acá afuera? Nosotros dormimos acá afuera, ya duermen. Tu amiga sigue ahí, mané. Sigue ahí, está muerta tirada ya. ¿Y qué hacemos? ¿Se le regaló unas flores, se le pasará? Sí, le creen. No, eso es hermoso. Sería hermoso. Se llama Guada. No, Marínico, te la tienes que quedar tú. Su ex se llama Guada. ¿En serio? No, es para mí. Dale, Luis. Hola, te. Vamos, lo vamos. Sí, Luis. Sí, es Guada. Sí, es la nueva Guada. No, ¿te imaginas que sea la Guada, Guada? ¿Te imaginas? Encima de la Guada sueña con un amor romántico. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está todo vomitado. No está ninguna Guada. Acá. Guada, mira lo que te trajimos. Mucho gusto, un placer, Guada. Todos están bien. Está difunta. No, 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 no. ¿Qué pero? Todos. Todos son así. Son seguros así, hombres. Sí. ¿Qué? ¿Por qué la leí yo ahora? Por hombre. Y la siguiente parada fue al hospital. Pero no por el alcoholico de mi amiga, sino que fue porque... Guada preparó un pollo exquisito con champiñones y comida. Teníamos la mesa lista, la tele torcida mirándonos hacia nosotros. Estamos listas para la velada. Es un domingo a las 11, 20 de la noche. Y a mí me empezó a zumbar el oído adentro. Empecé a sentir pa, 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 pa. Así que nos metemos el pollo en el orto y nos vamos. Vamos a salir al hospital. No, Guada, me hicieron sacarme el bicho del oído y me tienen que anestesiar. ¿Ya la rompiste? Yo soy una persona que menos sabe usar una cámara. ¿Le enteras mi denuncia? No puedo ir en tu dos ni siquiera cómo tengo que agarrar a la cámara. No sé por dónde tocar. No sé el mismo que está al frente de la mujer. No sé qué tocar. Guada y yo trabajamos juntas, ¿no? Entonces hoy teníamos que hacer una publicidad. Igual la tarea de hoy era filmarme, o sea, esa era su taría. No es mi fuerte la cámara. La hija de Remy, puta. Cuando apretaba, me está grabando el hombro aparte. Cuando apretaba grabar, me estaba apretando no grabar en realidad. Entonces yo le hablaba a la cámara y no me estaba grabando. O sea, yo cuando lo tenía que grabar, apretaba el de parar de grabar y empezaba a grabar cuando tenía que parar. Entonces todos los videos eran tipo a mi pie. Estoy cruzando la calle. Tuvimos que recrear toda la publicidad otra vez por esta disculpa de esta hija de puta. Fue el mejor fin de semana. Tenía que terminar así. Era obvio, hoy lo dijimos aparte. Es que estábamos demasiado felices como para ser nosotras dos. Y todos los caminos conducen a la Juncal. Nunca jamás tiene tos. Nunca está resfriada. Nunca tiene fiebre. No. La agarra pie, mano, boca. Se le ponen las manos todas naranjas. Le entra una langosta del oído. Hemos llegado. Llegamos, gente. Llegaste. Se lo ha pedido juncada. ¿Cómo se hace foco con esto? Suficiente que la está sosteniendo. No hay niña que se crió en hospitales. Tres veces por semana venía a la juncada y se trae a mi mamá. Es más, le hicieron un tributo. Con la de tanto venir a la juncal puedo decir que hay algo de mi preferencia. La torta de ricota de la juncal, muy rica. Sí, tienen traumas y muchos familiares internados. No se la pierda. El daño es inminente. ¿Qué te dijo? No, me dijo que tengo otitis. ¿Tienes otitis? Sí, me dijo que tengo otitis. ¿Tienes otitis? Venía aquí a la farmacia a buscar las gotitas para mis oídos y el paracetamol. Decidí que era una mejor opción venir a buscar un McFlurry, la verdad. Pero yo sé que eso me va a traer más felicidad posiblemente que las gotas en el oído. Les comento, en hilados no hay por el momento porque la máquina se está limpiando. ¿Falta mucho para que haya? Más o menos dos horas aproximadamente. Ah, ok, bueno. Esperamos. Gracias. No, por favor. No. No. ¿Sabes qué es lo peor que hay al lado de tu casa? ¿Qué me ríe? Se ve al lado de chocolate, suizo y frutilla. No hay nada más. Especial del automático. Es la una y nueve del mediodía. Hoy es el cumpleaños de Wada. Yo le acabo de decir que iba a ir a comer a la casa. Me acaba de llegar este audio amenazador del hermano diciendo que llegue rápido. Tarde que tengo hambre, cormuda. Pasé ese camión de mierda y vení. Y yo le inventé que estaba llegando tarde porque estaba atrás de un camión, pero en realidad vine a buscar esto. Es un perfume que le voy a regalar a Wada para su cumpleaños. Que hace un tiempo ella me lo vio y me pidió por favor que se lo regale. Yo no se lo regale. Y cada vez que lo veo, lo huele en mi auto, me lo pide. Entonces se lo voy a regalar. Pero no solo tengo eso para regalarle, sino que tengo un regalo mayor. Un regalo mayor que es este. Bueno, como ya vieron, Wada hace un año que está trabajando conmigo. Ella tiene un celular al cual ella apodó La Nave. El cual todos los días está a punto de explotar. Yo le mando tres fotos a Wada. Y Wada me pide por favor que me detenga porque le va a explotar la nave. La nave hace todo lo posible para seguir funcionando, pero claramente necesita ayuda. Y para el efecto sorpresa, escondí el perfume que le voy a dar como carnada abajo de su asiento. Y yo, abajo de mi asiento, tengo el iPhone. Si me ven muy exaltada o que no estoy modulando bien, es porque me puse extremadamente nerviosa. Véanlo. No, no, no. Tengo un regalo. Me pongo un anexo para decirte. Yo también, porque si me hacías hacer llorar. Miren, el tren llorando. Está abajo del asiento. Cuidado, eh. Cuidado cuando metas la mano. Acá hay un paquete. Agárralo. Gracias. Para... Qué rico. Es mi volvón favorito. ¡Ay! Hiciste llorar. Me está llorando de muscula. Acaba de salvar todos los ahorros de mi vida. Gracias, Bucre. Me quieres mucho, veo. Ay, gracias. ¡Qué antilímito! ¡Qué guay! Ay, Martín, no lo puedo creer. En serio, gracias. No sabés, tipo, los meses de ahorrar que me salvaste acá. Realmente salvaste mi economía. Te quiero. Yo también. Eran todos mis ahorros que me quedaban. Así que voy a terminar la facultad. ¡Vamos! Me puedo pagar la facultad ahora. ¡Arriba la educación! No lo puedo creer. En serio. Pero te lo podría contar porque yo persona no me creería. Así que de mi cumpleaños tengo el perfume para brindos, un celular y una entrada para ver a telos. Creo que ni mi casa se evalúa. Es el precio de este revaní. Estamos bajando las escaleras. Empecé a temblar. Tipo, no sé si viste que tarde. Tipo, empecé. Sí. ¿Te perdiste? La casa suena bien. No sé si te es tanta plata de teliras. O si nos querés demasiado. Bueno, si tienen que darle like a este video. Suscribirse. Compartirlo. Así que viene, me compra el iPhone 16. ¡Suscríbete!